Cholu, partido bastante trabado, ¿cree que se peleó más de lo que se jugó? Sí, sí, se dio así el partido como sabíamos que se iba a plantear, más con la expulsión del jugador nuestro se nos trabó un poquito, pero creo que supimos manejarlo y nos llevamos un punto importante, ¿no? ¿Este punto vale como victoria o vale como derrota pensando que ha sido un rival duro que les ha ganado normalmente y que ha sido acá en cancha de ellos? No, no, es un punto, es un empate, yo creo que no lo tomamos ni como victoria ni como derrota, sí sabemos que sirve y más al final del campeonato, estos puntos que se cosechan así con partido que tenés en adverso, digamos, por estar con un jugador menos, ser de visitante, creo que estos puntos después arriba se notan y sirven. El equipo ahora ya tiene dos compromisos de local ahora contra Olbois y contra Argentino Peñarol, el objetivo es tratar de sacar por lo menos cuatro puntos, ¿no? Claro, claro, y era objetivo también no perder acá para poder después lo que cosechemos en casa que sirva junto a este punto, por eso creo que lo valoramos al punto este y para salir a trabajar en la semana y tratar de que en casa queden los seis puntos eso, ¿no? Sería importantísimo agarrar la racha de en casa no perder y que cuando van a Carlos Paz tratar de ganar todos los partidos. Era un rival directo, el equipo por el momento estaría peleando la entrada al Federal, el objetivo está intacto. Sí, sí, el objetivo es ese, sabíamos que ellos tenían los mismos puntos que nosotros, pero creo que hicimos un buen partido, no nos superaron desde mi punto de vista, no nos superaron en ningún momento, así que nos vamos tranquilos porque hicimos un buen trabajo a buscar los puntos después en casa. Muchas gracias, Cholú. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias.